Hola, ¿qué tal? Con todo respeto. Hola, ¿qué tal? Estamos con el eco y... Estamos con eco. Ahora lo resuelve. Si nos pusimos místicos. A ver, tenemos un... Si se puede, no quiero complicar al director. Disfrute, sí, sí. Ahí viene el plano Marisa. Para Marisa, que la vemos tan lejos y es un desperdicio para... Mirá. ¿Te llevas mucho tiempo el pelo, Andino? No, no. No, la verdad que no. Lo miran bastante bien las chicas, ¿eh? Sí, pero se te frisa, tenés el problema que tienen tantas... No, yo tengo el pelo lacio. Ah, ¿ese es tu pelo o hay un planchín breve? Sí, una planchadita así en las puntas. Bueno, ahora lo que pasa es que me lo corté bastante, yo siempre tuve el pelo muy largo y muy rebajado. Entonces, a las puntas hay que mantenerlas bien. Mirá qué bonita eres a Beto. Qué genética generosa que ha tenido Marisa, porque esos hombros, hay mujeres que están, ¿viste? Se la pasan en el gimnasio para tener... Vos mirá, Edith. Sí. No, pero... No es por comparar. Encima quiso sacar hombro, parecía un orangután, mirá. No, siempre fui muy flaca. No, nosotros no somos malos, la naturaleza fue mala. No, te digo que siempre fui muy flaca, es más, en una época, en la adolescencia, tenía que comer bastante para engordar, porque era demasiado flacista. Mirá, las flacas que sufren en la primaria y la secundaria, que las cargan, eh, flaca escopeta, eh... Bolivia me decía. De grandes se ponen buenas. Bolivia me decía. Bolivia me decía. Bolivia, tenías que bucate. A nosotros nunca nos pasó. A mí Maradona me dijo. Nunca lo experimenté. A la gordita. Annie tiene buenos hombros también. Sí. ¿Vos decidís? Sí. Annie tiene buenos hombros también. Sí. Está bien. Está bien. que se le ve todo. Bueno, algún día me tocaba a mí mostrar la chicha, ¿no? La chicha. Ah, sí. La chicha es el michelin. Esa cosa que pasa flotando entre el pecho y el ombligo. ¿Hay una cosa así? Sí, acá en la... Pero como al pelado le gusta, yo no me quejo. Eso es muy importante. Es lo más importante, Gallegas. Lo cultural, ¿no? En algún país árabe la dilapidaría. ¿Por qué? Con esos hombros al aire. No, no, no se puede. Bueno, bueno. Bueno, hay países que no les perdonarían andar con la cara descubierta. Exactamente. En Irán, por ejemplo. ¿Cómo? En Irán, por ejemplo. En algún momento. En los países musulmanes. Ellos sabrán, no los vamos a criticar ni jugar porque... Y expliquemos que cuando dice el pelado es el marido, ¿no? Son de ellos. No, se pueden te pecar, sabemos. ¿Qué es eso? En te podrida. Y gracias a otro pelado. ¿No? No, pero vos sabés que ellos tienen un matrimonio bastante libre. Uy, Dios, uy, Dios. Lo agarraste, Catalina. ¿Qué querés decir con eso, Beto, en el matrimonio libre? Explícalo. Libre que lo dejo volar al cartero, luego de ir. Explícalo, la gallega y el pelado no lo creen. No, no, lo voy a decir. Lo voy a decir porque... Él se va con una platita aparte a cada viaje para gastar en lo que quiere. ¿Qué es eso? ¿Se entiende? Y no rinde cuentas de eso. Lo que sea. No rinde cuentas. Y a la vuelta se trae muñecos de Conrad, de Viaje a las Estrellas, Batman. Bueno... La revienta en cómica. Bueno, porque siempre hace notas relacionadas que tienen que ver con el mundo del cine. Y porque le gusta, ¿no? Con héroes superhéroes y le gusta, está bien. Le gusta ese mundo de... Y uno entra a la casa y se te cae un hombre araña. Es más, tengo que reconocer que una vez, por culpa de tu hermano, me propuso tener un trío con Hitchcock. ¿Cómo es eso? ¿Por culpa del hermano de quién? ¿El tuyo? De Marisa. De Guise, que tiene su colección. El padre. No, es 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 el padre. Pero una cosa es la colección retro de Guise, que son muñequitos chiquitos de chocolate. Sí, soldaditos. Y otro es entrar a la casa de la gallega. O sea, yo he ido a la noche a una reunión y llegás un poco temprano y está... ¡Eh, Pavo, Pavo! Se pelea con muñecos imaginarios. No está bien, bien, bien. No está el pibe. Está bien la imaginación, la fantasía. Pero un día me recibió así. ¡Qué traigo! Y me dice así. Tranquilo, loco. Vine al asado. Sí, bueno. Pero bueno, le gusta. ¿Algún defecto tenía que tener? Ah, sí. Ahora, cuando te... ¿Viste el que tunea autos que dice me gasté 12 mil pesitos en goma recapada? Claro, 128. Y la mujer lo quiere matar. Sí. Este se te viene con un Capitán Kirk, con la Enterprise. Ahora... ¿Sabes cuánto? Le pagué 18 mil pesitos. Oferta, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Lola, Lola, no le has vendido ninguno por ahí sin que se diera cuenta, ¿no? Mira, te voy a contar en el secreto de los muñecos. Yo compré, ¿viste esos stickers rojos? Sí. Para marcar cosas. Sí. Yo compré. Cuando llega le pregunto cuánto le costó. Si pasa determinada plata, le pongo un sticker detrás. Y así ya sé que el día que me cabré son los que van a una bolsa y los ven.